¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidovre Mauricio Rosencoff José Alberto Mujica Retírese Hola, soy Álvaro Brechner, director de La Noche de 12 Años Que en breve se estará estrenando en el festival de Barcelona Que tengo muchísimo cariño y aprecio Y que he estado en las películas Y lo siento en todo ese trabajo Salve, salve